Que esta es una medida temporal y que solo es por la época de Semana Santa y esos investigadores van a regresar a la comisión, esos no se están retirando. Recuerden ustedes que todos ellos son empleados del Ministerio de Gobernación y su función es el fortalecimiento de la seguridad ciudadana del país. De esta manera, el titular de la cartera del interior, Enrique Dechenhardt, afirmó que el Ministerio de Gobernación tiene una estrecha relación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y todo órgano internacional que colabora en el combate a las estructuras criminales que operan en el país. El mensaje es sencillo, no existe ninguna mala intención de remover a ninguno de los investigadores del Ministerio de Gobernación que apoyan a nuestro socio estratégico CICIG. Es solo una situación estacional, solo para esta época de Semana Santa, donde el nivel de violencia se incrementa y por ende multiplicamos la presencia policial, aclaró el jefe de la cartera del interior. Vamos a pedir formalmente el apoyo de la comisión para el combate de las estructuras criminales de las pandillas, porque cabalmente nos interesa devolverles los investigadores y los agentes de inteligencia para que ayuden en una necesidad puntual que afecta a la sociedad guatemalteca en su mayoría. Asimismo, el funcionario dijo que hoy se estará respondiendo la carta que fue enviada por el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, donde solicita seguir contando con el acompañamiento de los 11 agentes de la Dirección General de Inteligencia Civil de la Policía Nacional Civil. Por su parte, Velásquez, al finalizar una actividad en un hotel de la capital, aseguró que espera seguir contando con la colaboración del Ministerio de Gobernación de manera armónica como la hemos tenido. Velásquez destacó la excelente labor de la Policía Nacional Civil en las investigaciones en la desarticulación de estructuras criminales. Es fundamental. Esperamos el reintegro del mismo personal policíaco. Dejen garrar seguro que los mismos agentes regresarán de forma inmediata a colaborar con la CICIG, que reafirma la excelente relación con la comisión. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.